Estamos de regreso en el programa y ahora estamos con Isabel Rey Clemente y María Padilla Costa. Ellas son asesoras de la Asociación de Padres y Amigos de los Sordos y ambas trabajan en esta Asociación de Intérpretes y Guías del Perú. Isabel es la presidenta de esta asociación y además directora de señales, el programa para sordos de la Unión Bíblica del Perú. Tiene 20 años de labor profesional como intérprete de lengua de señas. Y María Padilla, ella es socia de la Asociación de Intérpretes y Guías del Perú. Ella es además licenciada en Educación Especial para Sordos y tiene una segunda especialidad en la Educación Inclusiva y 15 años de labor profesional. Empezamos con un comentario de ustedes acerca del reportaje y para que nos amplíen un poco la realidad de los sordos en el país. Primeramente, un gusto de estar con ustedes. Y definitivamente el reportaje muestra una realidad lamentable en nuestro país, pero que creo que con el esfuerzo de todos y cada uno podemos hacer que esta situación cambie. ¿Cómo están? Igual para mí es un placer estar con ustedes y poder compartir de esta realidad, de esta comunidad que tal vez para muchos es invisible. Muchas personas no conocen a una persona sorda. Y el reportaje ha mostrado lo que está pasando en nuestro país. Que una comunidad de más de 700.000 peruanos están pasando por esto, la falta de información, la falta de una educación de calidad, el que están aislados de un mundo donde se supone que todos debemos estar incluidos e integrados. Bueno, entonces empezamos con las preguntas que tiene nuestro público. Empezamos por acá. Ahí tiene unas preguntas. Tú. ¿Le parece justo que recién el gobierno, que estamos en el siglo XXI, se percate recién de los sordos? Como bien lo dijo Marita, lo que pasa es que la discapacidad auditiva es invisible. Tú no te puedes dar cuenta si estás al lado de una persona sorda, al menos que esta persona trate de comunicarse. Y creo que esa situación ha hecho de que el gobierno no reaccione a tiempo. A pesar de que este grupo existe, esta comunidad siempre está en medio de nosotros, pero lamentablemente su invisibilidad lo ha hecho que hasta ahora no haya nada. Bueno, sí. Son años de años, décadas en que esta población ha sido olvidada, en la que no se ha respetado ni tomado en cuenta su identidad, su cultura, su idioma, en la que se ha probado miles y miles de métodos para hacerlos aprender. Personas, profesores que han dicho de esta es la manera, así hay que enseñarles y años de años. Imagínense, chicos, que han pasado por cinco años en un nivel inicial, seis años de una primaria, si sumamos son más o menos 11 a 10 años, y terminan sin saber leer ni escribir, sin comunicar lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren, lo que desean, como ustedes. Y son años de años. Gracias a Dios se ha probado hace dos días la ley que acepta y reconoce la lengua de señas para las personas sordas. Pero sí, tienes razón, han sido muchos años, muchísimos. Si tú le preguntas a una persona sorda, son demasiados de años de frustración, rabia y desinterés por parte del Estado y de la sociedad en general. Una pregunta por acá. Sí, por aquí. ¿Habrá centros de estudios para niños con discapacidad para sordos? Porque yo solamente he visto que hay solamente acá en Lima, pero en la sierra y en otros lugares. Bueno, lamentablemente en las provincias es más difícil. Si en Lima no se ha logrado un buen nivel de educación para ellos, hay escuelas especiales, escuelas especiales donde hay niños con diferentes discapacidades, hay colegios para sordos, pero en provincia, en la sierra, en la selva, hay colegios donde están todas las discapacidades. Tú puedes encontrar un aula con niños sordos, con niños con retardo, niños ciegos, niños sordos ciegos, están en una misma aula mezclados. En Lima sí hay colegios diferenciados para sordos, para ciegos, para retardo. ¿Querías preguntar? ¿Por qué si recién se interesan por ellos, si recién han puesto esa escuela, ¿por qué les ponen profesores que en realidad no saben su mismo lenguaje, que los chicos, igual, aún teniendo esos profesores, se sienten frustrados? Lo que pasa es que el gobierno tiene una metodología de trabajo y ellos están viendo a la persona sorda como que le falta algo. Y como le falta algo, hay que remediarlo. Por ejemplo, le falta escuchar, entonces hay que ponerle unos audífonos. Le falta hablar, hay que darles terapia de lenguaje. Pero no los ven como personas que tienen capacidad y pueden aprender de otra forma. Son personas que son visuales. Entonces, como personas visuales, ellos tienen una lengua diferente que nosotros, que nosotros somos auditivos y por eso aprendemos una lengua oral. Pero Marita, creo que puedes agregar algo más. Sí, lo que pasa es que se desconoce mucho de esta discapacidad. La persona sorda, al nacer en familias de personas que escuchan, personas oyentes, les es muy difícil a los padres. Primero, porque nadie espera un niño con discapacidad, ¿verdad? Una persona, una familia, forma un hogar y que espera un hijo. Y no te imaginas que puede tener una discapacidad. Entonces, si nace, generalmente los padres se dan cuenta a los 3, 4 años que es sordo. Pasaron 3, 4 años en los que ese niño no desarrolló nada. No aprendió, porque nosotros desde el vientre de la mamá, ¿qué hacemos? Nos hablan y nosotros vamos desarrollando aprendizaje. Crecemos y aunque no hablamos, empezamos a aprender. Llegamos a los 5 años con una cantidad de vocabulario increíble y capacidad de pensar, de conceptos que podemos seguir desarrollando. Pero un niño sordo que se dan cuenta a los 4 años y la mamá dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, empieza a buscar, a buscar y se encuentra con un sinfín de métodos. Entonces, al final, no se logra desarrollar en ellos la capacidad de poder aprender. No se les permite esa oportunidad. Entonces, ¿qué han hecho en este colegio? Tal vez, un poquito explicar. Que hay colegios para sordos, hay muchos, de hace muchos años. Pero este, el Ludwig van Beethoven, es un colegio inclusivo para sordos. Se supone que el proyecto es 50% niños sordos en un aula, 50% niños oyentes. Con profesores regulares que hablen, igual como ustedes tienen, ¿no? Que expliquen los temas, que den las clases hablando. Y para los sordos, un intérprete de lengua de señas. Pero el gobierno no lo entiende. El gobierno piensa que el profesor tiene que pararse, hablar y hacer señas a la vez. Pero eso es imposible de hacer. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de dos idiomas diferentes. Es lo mismo como que si yo quisiera, al mismo tiempo, hablar inglés y español. ¿Podría hacerlo? No, porque son gramáticas diferentes. La lengua de señas tiene una gramática propia. El español tiene una gramática propia. Entonces, es imposible que una persona pueda hacer los dos. Y les doy un ejemplo para que lo entiendan. No es necesario saber señas, ¿no? Pero en la estrofa que ahora cantamos en el himno nacional, hay una parte en la que dice nace sus cumbres el sol, ¿verdad? La parte de la nueva estrofa. Entonces, si yo hablo y hago señas a la vez, quedaría así. Nace sus cumbres el sol. Entonces, esta es la seña de nacer cuando nace un bebé. ¿Yo podría decirle al sordo que el sol nace del vientre? No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa cuando yo hago los dos idiomas a la vez. Diferente es que si yo, si la profesora habla y yo hago señas, quedaría de esta manera. Estoy diciendo de que el sol va saliendo y en su fuerza, ¿no? Tú lo ves a través de las cumbres de los cerros. Entonces, no entienden eso en el Ministerio de Educación y por eso piensan de que se puede hablar y hacer señas a la vez. Y eso está haciendo que los chicos fracasen. Tú tenías una pregunta, perdón. Sí. La educación básica, regular y la educación inclusiva que reciben los alumnos de esa institución. La educación inclusiva que se está promocionando bastante, ¿no? El gobierno habla bastante, se escucha bastante, pero en el campo, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, para dar respuesta a tu pregunta, la educación regular es lo que reciben ustedes, ¿verdad? El Ministerio de Educación tiene una currícula que dice qué temas, qué capacidades tienen que desarrollar en cada grado, desde inicial hasta quinto secundario. En los colegios especiales usan la misma currícula, pero ¿qué pasa en los colegios para sordos? Dicen, ah, ok, acá pide, no sé, en el área lógico-matemática, pide 20 capacidades para trabajar, pero como son sordos solamente le enseñan, digamos, 10, 8, porque ellos no lo pueden hacer, entonces su nivel es más bajo. En la educación inclusiva, se supone que los niños deben recibir la misma educación que ustedes, con la misma estructura curricular que ustedes, pero no se puede hacer si es que los chicos no tienen el acceso a la comunicación, porque el profesor va a hablar, va a hablar, va a hablar, y el niño sordo no va a entender. Entonces la idea de la inclusión, como tú dices, que ahora está de moda, está desarrollada, que el Ministerio de Educación ha implantado en el país, no es mala, es buena, porque no podemos estar separados, sordos por un lugar, ciegos por otro, oyentes por otro, pero no, todos somos peruanos. Pero necesitamos que un niño sordo esté en un aula y que la misma información que recibe cada uno de ustedes, él la entienda igual que ustedes. Pero si la profesora habla y no hay un intérprete, no hay su idioma dentro del aula, jamás va a poder entender. Entonces no podemos hablar de educación inclusiva, de calidad. Bueno, una última pregunta. Desde la sociedad, desde cada uno de nosotros, ¿cómo podemos hacer y qué debemos hacer para tratar de comunicarnos, de incluir también dentro de las actividades diarias que cada uno hace, a la gente que tiene capacidad, que tiene sordera, y que tiene la gran gama de discapacidades que hay? Bueno, en cuanto a sordera, definitivamente poner un intérprete, poder hacerle accesible la información a los chicos sordos, es a través de un intérprete. Y bueno, y si algún niño sordo llega a sus escuelas, porque ahora esto de la inclusión es para todos, las personas con discapacidad tienen el derecho de escoger la escuela que deseen entrar. Ahora con esta ley, más aún, entonces la sociedad tiene que sensibilizarse, entender que todos somos diferentes. Yo soy alta, ella es baja, somos diferentes. Yo tengo problemas para estar en una combi, por ejemplo, no es accesible para mí. Hay diferencia, somos gordos, somos flacos, somos negros, somos blancos. Tenemos habilidades para algunas cosas, debilidades para otras. Y el sordo es una persona diferente a mí, diferente a ti. Entonces, mientras lo entendamos así, mientras lo aceptemos como un peruano diferente a mí, pero al final peruano, con las mismas ganas de aprender, con los mismos deseos de tener algo en el futuro, con amor, con desamor, con ganas de tener un enamorado, con ganas de casarse, con ganas de tener hijos, lo vamos a aceptar y lo vamos a entender. Y desde cada uno de ustedes, que cuando vean a una persona sorda, la vean como un igual a ustedes. Y que entiendan de que solamente hay una diferencia. Ustedes escuchan, ellos no. Ustedes hablan el español como primer idioma, ellos la lengua de señas como primer idioma. Todos somos peruanos, todos somos hijos de Dios. Y si cada uno de su corazón lo acepta y lo entiende, hemos avanzado mucho por aceptar a esta comunidad. Muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias María y Isabel por acompañarnos. ¿Vamos a tener los puntos? Gracias. 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 Gracias.